Este centro infantil está ubicado en Valle Belgrano. Contamos con una instalación bastante grande. Tenemos una sala principal, que es donde los chicos realizan casi todas las actividades del día. Y después tenemos otra sala, que es la sala de construcción. Ahí los chicos hacen todas las actividades de construir un bloque, madera. También tenemos un espacio para el descanso, en el nivel con el que nosotros trabajamos, que son niños de 1 o 3 años, el descansar, el dormir, el hacer siestas quizás a mitad del día, son necesarias. El acceso al espacio de descanso es libre. Después tenemos otro espacio, que es la sala de dramatización, que ahí está todo acondicionado para hacer como un hogar. Chicos, ahí dramatizan situaciones, también de manera libre. Las salas cuentan con aire frío o calor. Contamos con una instalación eléctrica de seguridad. Todas las instalaciones eléctricas están a de 1,60 m para arriba. Primero, bueno, tenemos barandas de contención sobre la calle y otra baranda anterior. Tenemos baños adaptados para los niños, o sea, con el tamaño que corresponde para los niños, y a su vez los tenemos separados los baños de los adultos. Contamos con un Zoom, que es un espacio que surgió como una necesidad para hacer educación física. También tienes media de seguridad necesaria, el vidrio que corresponde, la altura, los vidrios que corresponden, no hay vidrio a la altura de los chicos. Tenemos también una huerta, que es lo más nuevo que tenemos, que tiene que ver mucho con este trabajo de la pedagogía Montessori, que es lo que nosotros utilizamos acá. Que es un espacio de huerta para que los chicos puedan, no tan solo sembrar, sino cosechar, llevar a su casa. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el proyecto de este centro, descubrimos la pedagogía Montessori, que tiene que ver con una filosofía, no tan solo de atender enseñanza al niño, sino el aprendizaje desde la construcción. Nosotros no generamos ningún espacio de donde se imparta un conocimiento, sino somos facilitadores para que el niño, de acuerdo a sus intereses, sus ganas, y como esté ese día, pueda construir un conocimiento. Nosotros hemos trabajado algunos aspectos de la pedagogía Montessori, otros no, porque se adaptó justamente a este centro, a esta realidad. Hay una maestra a cargo de cada turno, trabajamos turno mañana y turno tarde, y a su vez cada maestra tiene un grupo de auxiliares que van haciendo el sostén de una de las actividades del día. Desde el centro se trabaja en actividades especiales, con dos centros especiales, como es educación física y música. En cuanto al grupo humano, trabajamos muchísimo en esto de la armonía del grupo, porque entendemos que si no, no se podría transmitir a los niños algo que uno no practica. Tenemos ateneos mensuales, una vez al mes, donde trabajamos todos juntos algunas cuestiones que nos guían a lo largo de ese mes, y también hacemos capacitaciones extras, que tratamos de traer a alguien que nos capacite acá, por ejemplo, de la pedagogía de Montessori. Tenemos como una filosofía, que esto de la vida en el futuro tiene que ver con el afecto. Si entendemos, y yo particularmente entiendo, que este rubro, y cualquier otro, quizás en lo que uno le pone muchas horas del día, y mucho esfuerzo, tiene que tener algo afectuoso, que lo maneje, que lo guíe, o que colabore para que sea de la hora de todo. ¡Suscríbete al canal!